Muy buenas gente, ¿y cómo se encuentran? Y sean bienvenidos a la parte 6 Y la que creo que será la final De... Rrrrrrre Kinder ¿En qué nos quedamos? ¿En qué? Y vamos a ver ahora algo sumamente largo Más adelante, es hora de un super sermón B, es largo Recomendando guardar Ok, vamos a guardar, el de, el de está recomendando, digo Bien, guardamos, bien ¿Guardé? Sí, ok Ahora vamos al sermón más largo de la puta historia Según el juego Ok Cuatro horas más tarde Oh, pero hijo de puta, me hizo guardar ahora Muy bien, eh, guardamos Ok Ni siquiera puedes ver estrellas fugaces En este pueblo Y menos si hay una puta pintura No Lo que quiero Nunca podrás encontrarlo aquí Así que, hey ¿Ey qué, hijo de puta? Yuichi Tengo muchas preguntas que hacerte Tarararan ¿Por qué matas gente, Yuichi? ¿Por qué mataste a tu padre? ¿Y por qué tocas canciones latinas? ¿Sabes qué tipo de lugar es este? ¿Verdad, Junsuke? De acuerdo con los santas Es un mundo nacido de un libro de cuentos Y ese conejo me permitió pasar hacia el mundo de tu corazón He visto mucho Lo que los santas dijeron Y tú hablando con tu madre Y padre en el escenario Aunque también había una cosa rara al final Oh, eso no importa Y pone así como Eso no importa Esperen un momento que voy a correr la puta ventana Porque hace un calor de puta mierda En serio, se están cayendo las putas aves asadas Bueno, realmente el dicho Se están cayendo los hotes asados Acá hay un dicho común Cuando hay mucho calor Bueno, esos santas eran Como los restos de los niños Que fueron dueños del libro Por alguna razón Este libro ha pasado por generaciones De familias turbulentas Cuando los niños leen este libro Aparentemente los consuela Así que El libro está lleno del lamento y dolor De estos niños Mucho resentimiento aquí ¡Mucho resentimiento! ¡Miau! Y como tú tienes el libro Entonces Tu familia también Bueno Sí Tienes razón Tienes razón Oh Papá y mamá Eran una pareja hecha en el infierno ¡Oh! ¡Porales! Papá odiaba a mamá Y la maltrataba En cada oportunidad ¡Hijo de puta! ¿Y por qué no lo demandaron? ¡Alejate insecto! ¡Oh! ¡Vegueta! Seguramente el papá era hijo de Vegeta ¡Alejate maldito insecto! Solo estás estorbando El ganado no debería responder ¡Oh hijo de puta! La trataba muy mal Entonces él pateaba cosas por enojo Muchas hicieron huecos en la pared Mamá no podía contestarle Solo lloraba y gruñía ¿Por qué a mí? Pero yo no me preocupaba por ellos Los consolaba Y trataba de arreglar las cosas ¿Consolabas a tu padre hijo de puta? En serio Menos mal que murió el papá Porque el papá era un hijo de puta Yo estaba aquí Para allá Incluso yo terminé agotado Fue entonces Cuando recibí el libro de papá Un libro rojo con una rosa Con misteriosos poderes Cuando estuvo en mis manos Vi sus efectos Quizás solo llegué a mi límite Con toda esa basura acumulándose ¡Ah! El libro le dio poderes a Yuichi Ok Esos sentimientos explotaron Dando lugar a poderes destructivos y negativos Entonces maté a mamá Y a papá después ¿Por qué mataste a mamá? Hubieran matado a papá solamente ¿Sabes por qué hice eso? ¿Por qué eres un loco de mierda? Bueno, verás Veré qué Veré qué ¿Qué veo? ¿Qué veo? ¿El cielo? Oh La tele La tele, sí, la tele O la tele No, nada, mierda Papá y mamá Ah, papá y tu mamá Mierda Estaban teniendo un romance Me cago en la puta Mi papá y tu mamá Estaban teniendo un romance No O sea, por eso mató a la mamá de Chunsuke Porque la mamá era el amante de papá Me cago en la reputa madre En serio Me cago No O sea Mierda O sea Chunsuke Es el medio hermano de Yuichi Me cago en la puta Dos niños Un mismo padre ¿Qué? ¿De qué? Madre de Chunsuke Ey ¿Estás seguro Sobre tu esposa? Eh Uy Ella fue a unas aguas termales Con una amiga No volverá hasta después de un tiempo Pero su hijo No tuvo escuela hoy ¿Ves? Mi hijo está afuera jugando con sus amigos ¡El hijo de puta está acá! No volverá hasta la tarde Así que tenemos que divertirnos, muñeca Eso es bueno Ahí se abraza y Mua, mua, mua Asegúrate que nadie lo descubra Ninguno de los dos está soltero Después de todo Me cago en la puta O sea Realmente No, o sea No el mismo papá Ella engañaba al marido O sea Engañaba al papá de Chunsuke La madre Me cago en la puta Por supuesto Me cago en la puta Me ha regalado Acababa no regresar del almuerzo Pero su conversación Pude decir Que eso era adulterio Por suerte Por cierto Trajiste El pañal Chupete y solajero Por supuesto Por supuesto ¿Cuál? ¿Cuál? Espérate No, no, no En serio Que mierda O sea A él le gusta No, mierda Mierda Realmente te gusta Lo del bebé Ajaja No Es que no puede pasar Esta mierda Es que O sea El papá Aparte de engañar A la mamá De Yuichi La trataba mal Y toda esa mierda Le gustaba vestirse De De guagua O sea De bebé Y con Hijo de puta En serio Tienen problemas Tienen problemas En serio Él es mío La chica zorra En la televisión La mujer despreciada En la televisión Nunca te daré A mi esposo No te daré A mi esposo Juan Alberto Me cago en la puta O estoy estudiando Como un puto cerdo Las mujeres Tienen buena intuición Así que fueron Descubiertos Rápidamente Mamá presionó En el problema ¿Por qué me Me engañarais? Y si esto Y si esto Fuera alguna Tenenovela Él les puso Diría Oh Perdóname Papá era diferente Él solo dijo No me responda Se volvió Peor y peor Hasta que ya No importó Lo que dijera Mamá no podía Responderle Y se deprimió Más y más Ella no comía La comía No le sabía bien Ya no le gustaba Dibujar Sangrientas escenas De crimen Me cago en la puta ¿Dibujar qué? ¿Y yo chico qué? ¿Dibujar qué? Mira Ese no es el puto Hijo de puta Es como Mi mamá ya no comía Ya no bebía Ya no dibujaba Escenas de crimen ¿What? Me cago en la puta De decir este juego What the fuck Supongo Como sea Mamá estaba cansada De atender a mi abuela Y todo comenzó A desbrumbarse Ahora que lo pienso Quizás papá estaba Irritado Por la actitud A que ella Tomaba cuando estaba Casada Cuando estaba cansada Me cago en la puta Disculpen Pero no es excusa Para engañarla No Obviamente no es excusa Es más Debería apoyarla Y cuando era cuestionado Él gritaba Me cago en la puta Estas son palabras De un ganado gordo Hijo de perra En serio Hijo de mil perras No Es un hijo de puta Menos mal que se murió En serio Me llegó a enojar El hijo de puta Fue entonces Cuando comenzó el ciclo Que presenciaste Mamá se enfermó Pero no en su cuerpo ¿Sabes? Su mente ¿Una enfermedad Mental? Sí Así es como la llamaban Piensas que es imposible ¿O no? No Pero cuando miraba a mamá Me preguntaba Si su mente Estaba torcida Si era ese tipo De enfermedad Puedes soñar extraño Pero no lo es Si hay cosas Que pueden dañar Un cuerpo Entonces también hay cosas Que pueden dañar Una mente Esto es cierto Apuesto a que hay otros mundos Allá afuera Donde la existencia De enfermedades mentales Es completamente Reconocida Y en ese mundo ¿Qué tiene mamá? No lo sé Solo está cansada Hay algunas opiniones Expertos Si la enfermedad del cuerpo Es reconocida ¿Por qué no la enfermedad De la mente? No sé si en Japón Te reconocían enfermedades mentales Acá creo que sí Creo que acá sí O sea la ¿Cómo se llama La enfermedad mental Como clásica? Eh No la depresión Bueno La depresión Considera como Entre comillas Enfermedad mental Si no la esquizofrenia Es una enfermedad mental Si la esquizofrenia Es una enfermedad Como la más común Solo aceptamos Lo que vemos Pero no lo que no podemos ver Maté a mamá Con ese pensamiento Aún dentro de mi cabeza Yo también tenía mi límite Había sido forzado Entonces maté a papá Después Con odio y amargura Obviamente ¿No buscaste Ayuda de la gente? Te lo dije antes Nadie me escuchaba Mis amigos Mis maestros Mis vecinos Nadie Pobre Yuichi Pobre Yuichi Al final Solo me decían esto No dependas de la gente Por todo No estás pensando Nos vas pasando la culpa A otros No seas bebé Trata más ¿Cómo puede un niño Decir eso de sus padres? Solo decía la verdad Pero los otros Escuchaban niñerías Y abuso Es verdad eso ¿Por qué los niños Nunca le hacen caso? A veces los niños Dicen la verdad No en la mayoría De los casos Pero si en algunos casos Los niños dicen la verdad Y hay que se le caso No puedo depender de alguien ¿No puedo voltear por ayuda? No me importaban Sus palabras Facía Solo Ayúdame Ok te ayudo Te ayudo Yuichi Pero eso No les llegó a las personas A mi alrededor Quería matarlos A los mentirosos adultos Y a los niños Quienes cumplían Sus caprichos A todos Y si los maté Vi a los vecinos Y amigos Romperse en pedazos La gente del pueblo decía Alguien ayúdeme ¿Qué fue lo que hice? ¿No ayudar a Yuichi? Por eso niños en su casa Si viene a un niño Pidiendo ayuda Ayúdenlo Porque quien sabe Tal vez encuentre un libro Y obtenga poderes Y tal vez no te mate Porque lo ayudaste Si no lo ayudaste Muerto Digo yo Me sentí bien Honestamente Fue como un cambio De roles Pero Fido no Me ayudó ¿O no? Siempre jugó conmigo Cuando estaba solo Ah Fido Esta gente tenía La misma simpatía Por eso buscando ayuda Que por los criminales Si el mundo No quiere ser amable Yo tampoco quiero ser amable De vuelta Dar y no seguir Pero en el gran esquema De las cosas Solo soy un egoísta Delincuente juvenil O sea Yo no eres un egoísta Delincuente juvenil Eres un maniático Psicópata Porque ya Ya pasaste ese límite Pero si yo soy un criminal Entonces ¿En qué se convierte La gente de este pueblo? Y por favor Ahora te la respuesta de Creo que esto es algo más Que delincuencia Oh ok Disculpa Disculpa Pero si nadie es amable ¿Acaso no seguiría Pasando cosas malas? Suena bien como escrito ¿O no? Pero los humanos Son criaturas emotivas Odio a la gente Que simplemente Escupe frases como esa Es pisotear los corazones De la gente Realmente me enoja Apenas me quedó Energida Apenas me quedó Energía Por buscar ayuda De la gente Así que ahora Es muy tarde Para ser amable Voz de niño Sí, sí Gran historia Conmovedora Ok Oh, what? Oh Wow De nuevo La canción latina ¿Yuichi? ¿Hay dos Yuichis? ¿Dos Yuichis? ¿Qué es esto? Wow Al que has estado hablando Con el libro de Ah Al que has estado hablando Con el libro de cuentos Es falso Yo Que acabo de aparecer Soy el real Ok Tienes razón Yo no soy exactamente El Yuichi real Pero no soy realmente Falso ¿O sí? Yo no soy que es real En este mundo Soy el centro De este mundo Una perfecta Cristalización De Yuichi Y Souka En esencia Soy otro Yuichi Bueno Para ser otro yo Estás haciendo las cosas Muy distinto De como las haría yo De real Tal vez No te diste cuenta Shuzuke Pero este chico Fue el que me mostró El que se mostró En el techo Del edificio abandonado Tal vez El poder del libro De cuentos Te volvió loco Bueno Siempre puedo quemarlo Si este es el caso Pero entonces Perderás tu poder Ahora es de tu preocupación Tengo todo Esto resuelto El juego De los amigos Terminó Le estoy diciendo Adiós a este mundo ¿Qué quieres decir? Si Estoy tomando Mi propia vida Pero me siento bien Finalmente Puedo decirle adiós A este lugar No No digas eso ¿Por qué? Soy tu enemigo Deberías estar lanzándose En tres persinas Ya que voy a irme Por mí mismo Pero ¿Cuidando Por lo que dijo Mi corazón? Eso es un gran Eso es un gran No es de tu incumbencia Ya me he rendido De esa forma De pensar Solo filmo cosas Para ti Quejándome de los adultos Y de la sociedad Por supuesto No seré salvado Los adultos Estaban teniendo Sus pruebas dificultades Pero hey Ellos pensaron En los Niños ¿Eh? Ah Además Todo este pasado trágico Es solo un montón De texto reunido Para el jugador ¿O no? Tienes razón O sea Estaba leyendo Por más de 14 minutos Me cago en la puta Aún intentando Proteger tu orgullo Corazón de Yuichi ¿Mmm? ¿What? ¿Su orgullo? Oh Y canción ahora Canción tierna Y conmovedora Eso No es lo que De verdad piensa Solo está pretendiendo Soy tu corazón Y sé lo que realmente Querías Querías hablar Con Chinsuke Serle que Lo que yo dije Ey Espera Pero no pudiste Porque no querías Contar con alguien Más para resolver Tus problemas Te asustaba El que dijera ¿Qué me importa? Ay Me cago en la puta Me salió un gallito Pero ¿Por qué yo? Perdón 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 Mucha comida Mucha comida hoy En verdad disculpen En verdad disculpen Creo que lo que hice Muy malo de ocasión Solo eras uno De los candidatos Chinsuke Los otros Los miembros del juego De los amigos El punto común Exceptando a Aya Y Chinsuke Era tener padres Como mi mamá Que tenía una enfermedad mental Por supuesto Aya tenía una Aya tenía la enfermedad Ella misma Claro Aya es loca Por ella misma Pero lo demás La mamá es loca Y de nuevo Mi papá y tu mamá Estaban teniendo un romance Que ahí está la excepción Así que No los mate Enseguida Le di una oportunidad De sobrevivir Eligiendo a Chinsuke Yo simpatizaré contigo Yo simpatizaré contigo Hijo de puta Yo te hubiera matado hace tiempo Y quizás por eso Te mostré partes De mi memoria Y evité Que los motos del pueblo Atacaran Ey No vayamos tan lejos Y Yuichi Pobre Yuichi Quería que me conociera Chinsuke Te busqué Como mi último salvador No Ni siquiera pensé en eso Si lo hiciste Y aún lo haces De otra forma Este lugar Y yo Existiríamos Mi existencia Es toda la prueba necesaria No me estás escuchando Yo Hablo Yuichi con el corazón Ok Pero Esos deseos Fueron destruidos Por las opiniones De alrededor Sin saberlo Fuiste convencido De que eras El único Con culpa Entonces te rendiste Pobre Yuichi En serio O sea Yuichi realmente Lo pasó muy mal Esto se Vuelve algo molesto ¿No podrías Irte ya? ¿Cómo dijiste eso? Ah Ya veo Tú existes Porque en el fondo Tengo fe En Chinsuke Entonces Supongo que haré Que termine todo ¿Qué? 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 No O sea ¿Qué? ¿Qué? Me cago en la puta madre Yuichi atacado Me cago en la puta Ya A ver qué dice Solo sigue bloqueando Cuando yo Ya Tengo que bloquear Cuando yo Y Ya Entonces tengo que Tengo que bloquear ¿Quién sabe lo que planea Yuichi? Tal vez debería esperar Y observar Hacer algo Eh Bloqueo Hacer algo Eh Bloqueo ¿Qué mierda? Decía que solamente Tengo que bloquear Ya Golpe Voy a matar Al hijo de puta Muerte Muere Yuichi Muere Voy a matarte ¿Cómo te ¿Cómo me mataste a tu padre? Te golpearé más fuerte Que tu padre Uy lo maté Lo maté Ganaste Uy ¿Digo este juego? Ok No parece que no A ver No 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 Me quedan dos partes más No No lo he dado vuelta todavía Cálmate tú Estoy totalmente calmado Sí claro Me sacaste como hijo de puta Mentiroso Shunsuke Míranos ¿Qué piensas de nosotros? Eh Pienso que son unos Hijos de puta pequeños Que mataron a la gente del pueblo Y que tu papá Tiene un romance con mi mamá Y te quiero solamente romper la cara Solamente pienso eso Solamente Solamente Solo dilo Como es Parecen más resentidos Que molestos Pero mientras el Yuichi Que quiere ser salvado Y el Yuichi Que no quiere lástima Están peleando E incluso se volvieron Dos personas distintas El Sin lástima Yuichi Hizo cosas terribles Supongo que los dos Son Yuichi Al final No estoy seguro De poder ignorarlo Como si no fuera De mi inconveniencia Una respuesta directa Nunca has conocido Alguien así antes O si Real yo Eres muy bueno Shunsuke ¿Te sientes tan mal Por mi? Shunsuke ¿Te sientes tan mal Por mi? ¿En serio? Pobre Yuichi Esto yo voy a volver a decirlo Pobre Yuichi Estaba seguro Que no me creerías Quería confiar en ti Pero Me dije a mi mismo Que era solo un engaño Y que al final Me apuñalarías Por la espalda Y no se puede cambiar El hecho Que masacre a la gente Del pueblo Así que Yo solo Abra cadabra Abra me Voy de aquí Ah Abra cadabra Ahora me voy de aquí Ok Desapareció ¿A dónde fue? A casa Probablemente Y ahí es el lugar Donde se juntan Sus emociones Ya veo Voy a ir a la casa De Yuichi Y trataré De hablar con él Otra vez Realmente No estoy seguro Sobre que puedo hacer Bueno De todas maneras Gracias Espere un momento Ok ¿Conoces el cuento de hadas? ¿Sobre las rosas destinadas? Si El principio De la rosa blanca Salva a la prisionada Princesa de la rosa roja Es de un mundo De oscuridad En los términos De esa historia Tú eres el príncipe Y yo soy la princesa Me cago en la puta Yo soy un princeso Me cago en la puta Si tú y yo Renaciéramos como Príncipe y princesa Seguramente Sería un final De cuentos de hadas Mierda Mierda Bonitas flores De cerezo Aún así Son falsas Cállate Son bonitas Deberíamos ir a verlas Una O ir a ver unas reales En primavera Podemos llevarle al almuerzo Y mirarlas juntos Dejarnos las preocupaciones En el agua Me gustaría hacer eso contigo A mí también Entonces Es una promesa Claro La próxima primavera Bueno Ahora te enviaré Afuera del mundo Del libro De cuentos Saluda al real Yo de mi parte Bien Solo voltearte Un segundo ¿De acuerdo? Ok Me volteo Me volteo Me volteo Me volteo Ya me volteé ¿Ahora qué mierda pasa? Toma bomba Listo ¿Un? ¿What? Cinco Cuatro Tres Bomba En cinco Cuatro Tres Dos Espera ¿A dónde? Dos Uno Tiempo fuera Tiempo fuera ¡Ah! Me cago en la puta ¿Ah? Yusuke ¿Estás despierto? Ah Ryou Sayaka Aya Y también Hiroto y Rey Trajimos a estos dos aquí Los habíamos que hacer ¿Cuándo dejaste de moverte? Ya veo Siento preocuparlos ¿Qué pasó? ¿Qué rayos pasó? Bueno Ok ¿Qué pasó? ¿Qué mierda pasó? ¿Qué mierda pasó? Ok Ya veo Sí, bueno Sí, bueno Aún no creo que lo diga Yuichi Él siempre puede estar mintiendo Es porque Todos pensaban que como tú Que el pueblo acabó así Rey ¿No estás siendo muy bueno Chunsuke? ¿Cómo puedes ser tan bueno Con un chico que mató a tu mamá? O sea O sea Mamá se metió con el papá Bueno Supongo que deberíamos ir a la casa de Yuichi Ah Habló Hiroto Eso me olvidó Cierto Ese es el plan Pienso que todos deberían venir Todos los involucrados necesitan saber Iré Estoy preocupado por ti No me puedo quedar aquí tampoco Yo también Sería un tonto de otra forma Presión grupal Eh Iré Ok Ah ya Yo también iré Gracias por Gracias a todos Vamos Ok A la casa de Yuichi ¡Vamos a la casa de Yuichi! Ok Me voy a la casa de Yuichi Ah De verdad Ok Vamos a la casa de Yuichi Primero guardamos Ok Guardo de nuevo Guardo de nuevo Guardo de nuevo Guardo de nuevo Ok ¿Dónde está la puta casa de Yuichi? Acá ¿Dónde está la casa de Yuichi? Si no me equivoco Una vez que entres Ya no puedes regresar al pueblo Espera un segundo Ya Una mierda Dice Eh Localizaciones de la caja de Ojalata Ok Ve hacia el sureste del pueblo Sur Este Mierda Un poder extraño Te obstaculiza Irme Wow Otro Como si te dejara El pueblo con agua Fue volado en pedazos Fin ¿What? ¿No? ¿Qué mierda? Me mató El creador El creador del juego Al sureste Ok Tengo que buscar una coja de Ojalata Sale acá Ve al sureste del pueblo Y encuentra el camino a través de los árboles Ok Un camino a través de los árboles Ok Acá Obtenida una caja de Ojalata Ok Y encuentra el camino a través de los árboles Que te guía la caja Incluye yendo Inicia siendo arriba En uno de los árboles Ok Ve detrás del contador de la tienda de la bruja Ok La tienda de la bruja ¿Cuál es? La tienda de la bruja No Tengo que ir a la tienda de la puta bruja ¿Dónde está la tienda de la puta bruja? No Es donde está el teléfono Acá Ok Otra Obtenido una caja ¿Para qué es la caja de Ojalata? Voy a ver Porque dice que yo la tengo que conseguir Una caja de Ojalata Consigue tres de esas Y ve Alguna parte Ok Y encuentra El Encuentra el cuarto secreto En el edificio abandonado Puedes hacerlo desde una entrada En la parte derecha Fuera del edificio Acá No El edificio abandonado No sé Este es solo la parte Acá Ok Y ahí ahora ¿Qué mierda voy? ¿Para qué es una caja? Ah ¿Para qué es una caja de Ojalata? Para algo de ocuparla Voy a Voy a Voy a investigar un poco Se supone que no puedo volver Y quiero 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 ver esto de la Caja de Ojalata Mierda Señor oso Has coleccionado Todas las cajas de Ojalata Estás calificado Para recibir esto O tuviste Medica de fuerza eterna Asegúrate de leer La descripción en el menú Tan larga Ok Habilidad No Objetos El enemigo está muerto Pero solo funciona En el jefe final Ah Seguramente para matarlo inmediatamente Ok Para eso necesito el Ya bien Guardamos Voy a guardar Guardamos Bien Bien Tengo un poder especial Putamente épico Y eso es bueno Ya Tengo la caja de Ojalata Y jefe final Ok Vamos por acá Espero No, no, no Vamos Todo listo Hola Soy el gato De los Mizouka Hace un tiempo Que se fueron Supongo que todos salieron Mientras no estaba Amo a la gente de aquí Estaba enfermo Pero ellos me cuidaron Padre Madre Abuela Meijou Todos me aman mucho Son una familia amable Si, reamable Tan amable Que se pelean entre ellos Espero que vuelvan a casa pronto No volverán niño No volverán Ok Respuestas Ajo Soy un hombre casado Y me gustaría preguntar algo Tengo una madre con demencia Y mi esposa cuida de ella Pero mi esposa ha estado actuando raro No estoy seguro de cómo explicarlo Siempre tuve una tendencia a evadirla Cuando practicaba enfermería Me asustaba su mirada obsesiva Comencé a llegar tarde a la casa del trabajo Y terminé haciendo cosas con otra mujer Pero las mujeres son intuitivas Mi esposa se dio cuenta enseguida Cuando me preguntó sobre eso Golpeé su espalda ¡Mierda! Golpeé su espalda ¡Hijo de puta! Ya no había vuelta atrás En este punto Cuando la miro Reconozco que he cambiado Aún sigo buscando de ella Cada vez que la veo Abusando de ella cada vez que la veo Odio ver a mi esposa Tan demacrada Así que me mantengo Más alejado de casa He notado que nuestro hijo Parece ser El blanco de estrés de mi esposa No puedo enfrentar a mi familia Soy muy débil Pero quiero hacer algo Me siento culpable Cada día de mi vida Por favor Denme cualquier abastecencia que puedan ¡Hijo de perra! La mejor respuesta tiene un link Recomiendo este sitio Entrando al link Hay un sitio para pedir esposas por correo ¡Hijo de perra! Hay un nuevo email El asunto es La piel blanca y brillante de Haruko Cho Ok ¿Leer? Sí, leemoslo Norton bloqueó como spam ¡Hijo de puta! Se escuchó un sonido Ok El robot está detenido El Chisura Suma en televisión Chisura Suma ¿Era esa? No, ok Parece que alguien usó la computadora Todo tipo de basura aquí Está casi lleno Ok No, ok Un osito Huele terrible Está cerrado con candado Guardo Ok Lo escucho delante Escucho el fin de la vida ¿Y acá? Aquí nos abrirá Y me faltaría acá Ya, ok Nos abrirá Y acá Creo que esta es la habitación de Yuichi Si no, Yoko Es la habitación de Yuichi Mierda La habitación de Yuichi Es putamente fea Hay que metirlo Hay que metirlo Ok Ya Acá tengo que elegir un equipo Muy bien Voy por acá Parece que Yuichi Está más adelante Chuzuke No sabemos qué podría pasar Solo en caso Decidamos quién luchará contra Yuichi Cierto Ok Ya, acá tengo que elegir Dice el equipo recomendado Ya, tengo que elegir Si o si a Hiroto Tiene un alto HP Y ofensa Su habilidad reduce la voluntad De enemiga MP Bueno para todo tipo de ataques Añadir miembro, sí Añadir a Hiroto al equipo Ok Y dice Rey y Aya Hiroto casi literalmente necesario Su grito previene Sí, ya la mierda Eh Ah Ya Yuichi va a hacer un ataque mortal Y Hiroto lo puede bloquear Ok Eh Ya, ok Cualquier cosa hecha con la frase inicial No tiene efecto real La otra clave de batalla Es observando Cuando se usa un zumbido Del cielo nocturno Y bloquearlo Ok Eh Ok Puedes usarlo en lugar de Hiroto Para bloquear el cohete Ya Técnicamente Ya que solo se usa a la vez Un turno de 6 jugado Ah ya Tengo que usar A Ok Ah 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 Ah, ok, ok, ok Voy a usar a A Rey No, no, no Voy a mover miembro Aya, Aya Sí Voy a usar a Aya Con Aya no he peleado casi nunca Ya Vamos a pelear con él Vamos Ah, pues Ah, ok Y Aya Ya, ellas son necesarias Sí, esos tres son necesarios Se supone en el equipo Eh, también en el grupo Sí Shuzuke ¿Qué? No quiero decir esto, pero Cuando alguien como Yuichi Abre su corazón a otro Tienden a poner mucho más peso A los demás Ah, ok La voz, la voz, la voz Disculpen Si no estás listo para proveer Ese tipo de apoyo No deberías ni siquiera pensar Sobre salvar a Yuichi Ok Ahora vamos con el game final Que puedo bloquearlo Si se pone serio O usar Eh Ya Tengo que usar El poder que encontré Para ganarlo inmediatamente Y ahí terminaría el juego Chisura suma la televisión No hay lugar Hay que correr ahora Parece que toda la pandilla Está aquí En verdad No sé cómo No sé No se ven Entre tus llamados Por haber sido involucrados En esto Pero ¿A qué le importa El pasado de este chico? Y tú te ves como Si alguien Hubiera herido Tus sentimientos Claro Así era antes De todo esto Pero ¿No te das cuenta Que ahora Solo te hieres A ti mismo? Oh Yo lo sé Pero ¿Qué más puedo hacer? No me importa Como para soportarlo Tampoco me preocupa Que me importe Así que Nada queda Los envidio No saben lo bien Que lo que tienen Supongo que no podría saberlo He matado a mucha gente Que murió por la ignorancia De un pequeño niño Ok ¿No quieres vivir? Diré que la vida Es como una caja De chocolates Eso es Irresponsable ¿O no? Todo lo que quiero Es desaparecer De este lugar Realmente me odian Simplemente No me dejarán solo No se metan En mi camino Hijo de puta ¡Mierda! Y ahora el hijo de puta Está como cabrón Con alas de demonio Y toda esa mierda Ya Eh Tengo que usarla No Tengo que usar el objeto Ese Ok Golpe, golpe, golpe Golpe Bien No me hace Fue putamente sencillo Me cago en la puta En serio Y ahora viene el jefe Final, final Que ese se mata inmediatamente ¿Por qué están haciendo esto? No importa lo que hice Todo es inútil No tiene sentido Nada de eso Ok Nada tiene sentido En la vida ¡Nada! ¡Nada tiene sentido! Ok, guardamos Ah Ok ¡Mierda! ¡Y está con mierda! ¡Suficiente! ¡Hora de terminar esto! Ya dice Eh Una vez que Yuichi Comienza a hacer otras cosas Aparte de Campanella Usa el libro rosa Eh Objetos Voy a golpear Ok Ya Tengo que dejar que El team Hace esta mierda Ok 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 No Pero bueno Tengo que usar esta mierda No No Todavía Dice que tiene que dejar de usar Campanella No Mierda Ya Ya Todavía no Ok Creo que esto va a estar putamente largo Ok Ok La gente solo necesita colgarse en tiempos difíciles La sociedad No es culpable No es culpable Tú eres el problema La gente solo necesita colgarse en tiempos difíciles La sociedad no es culpable Tú eres el problema Ok Ok Dice la misma mierda Parece que se volvió loco Yuichi Yuichi Aaaaaah Ya Ok Acaba de dejar de suer Campanella Eh Libro roja Ok Creo que ahora tengo que usarlo Dice que aparte de Campanella Tengo que usar esto En ese momento Libro de cuentos brilló fuertemente Ok Creo que gané Creo que gané el juego Terminé el juego Creo 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 yo Creo yo Creo yo Creo yo Creo yo Ok Parece que terminé Creo yo Digo No tengo otra mierda más que hacer Ok Debí haberlo sabido Creí en alguna parte de mi corazón Que si me esforzaba mucho Podría ser capaz de comenzar desde ahí Pero No era posible Todo ha sido tan triste Ni siquiera puedo llorar Hablando con Shuzuki y los otros me recordó Solo desear no consigue nada No puede simplemente morir y comenzar otra vez Debí haberlo sabido Ok Shuzuki ha atacado Pero que mierda Ok Ahora lo estoy haciendo mierda ¿Que tengo que usar el libro rojo de nuevo? Ah ok ¿Puedo usar el libro rojo? Por si acaso Ok Brillo fuertemente Ah Tengo que usar solamente el libro rojo Ok Quiero que gane Ahora si Shizura suma la televisión Tu vida aún No termina Espera un momento Voy a hacer un pequeño corte Nos veremos en 3 2 1 Muy bien Y volvemos Aquí nos quedamos en Tengo algunas buenas memorias Supongo que debería atesorarlas Pero ¿Por qué no lo hice? Ok Pensé que era culpa De papá Pero porque papá ni siquiera miraba a mamá Porque mamá realmente Solo quería comenzar de nuevo con él Pero Cuando papá me preguntó Al morir Al morir ¿Qué mierda? ¿Qué te dijo? Ya no supe De quién era la culpa Pero En la tensión del momento Kiri Tenía que matarlo Igual que con mamá Me pregunté si Se podría hacer algo más Pensé que había pasado por tanto Que podría aguantar cualquier dolor muy bien Lo siento Lo siento Shunsuke Tú sé Te arrastrenes a esto Soy hipócrita Soy horrible Todo lo que puedo hacer Es morir Ok ¿Por qué Es que te odies tanto? Dijiste que veríamos Los flores de cerezo Que querías un final feliz Para esto Oh Ahí está llorando Es imposible Me cago en la puta No llores pequeño niño No llores No Esta es la parte triste del juego En serio Claro que no puedo renacer Como princesa Mierda Mierda Incluso si tú fueras un príncipe Es demasiado tarde para eso Mierda No puedo ir a ver estúpidas flores Todo es Todo es inútil Ok Suichi Hay algo que nunca le he dicho a alguien Te diré porque soy amable contigo Ok Mi padre siempre está en viaje Está en viaje de trabajo Casi nunca está en casa Pero pensé Que un empresario ordinario No debería estar viajando tan seguido Me pregunté si estaba con otra mujer Pero estaba equivocado Una noche Cuando salí para usar el baño Escuché a mamá hablando con alguien por teléfono Mi mamá Era la otra mujer Nosotros éramos Los que no necesitaba A los que no necesitaba Me cago en la puta O sea la mamá Tiene una aventura Con una persona Y otra aventura Con otra persona Me cago en la puta Tu mamá era una mujer Suela barata Hay que decirlo Lo siento Pero o sea Tu mamá engañaba a dos personas a la vez Mientras ella engañaba a otra persona O tu papá Me cago en la puta Él estaba atrapado Por tener que criarme Papá no estaba mucho en casa Porque Su familia real Estaba en otra parte Y ellos deseaban Que yo no existiera Estuve inactivo Por una semana El dormir no me ayudaba Y simplemente Me quedaba en la cama Comenzé a pensar Desearon no despertar nunca Deseaba Solo morir Mierda Mierda Ante a Chuchu que también la tuvo negra Pero No fui por ese camino Me sentía muy mal por mi mamá Y papá No podía culparlo realmente Creo Que no tomé este camino Porque engañé mis malos sentimientos Y Creo que es lo que Cualquiera Puede hacer Es Puede ser capaz de hacer Me cago en la puta Me trabé Yuichi Engáñate a ti mismo Dile a ti mismo Que estará bien Shunsuke Es una buena persona Pero eso es algo Que solo puedes decir Estando donde tú estás Claro Eres como yo Cuando eres como yo Simplemente te hundes ¿Lo entiendes? Soy horrible No puedo ser como tú No 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 mierda Bye bye Detente Ups Tiempo fuera Lo olvidé El churro está comenzando La tierra de la leche deliciosa Extraída a ti Por diario Te ha hecho Me cago en la puta En serio En serio Nos pusieron un puto Un puto Un puto mensaje emotivo Para que No en serio Para que salga un comercial De leche Deliciosa O un gato Hola Buen día Maravillosos televidentes Aquí son Fritjón Madre molaise My sir Miau En este programa Mostraremos cómics principiantes Enviados por ustedes Los espectadores Pone tus habilidades Y vuélvete pro Ahora en serio Nuestro primer contribuidor Es señorita Hisu No en serio La que está en la música de fondo Es Kazumi Miku ¿No? Uy me cago en la puta No tengo nada No tengo nada contra el Kazumi Miku Es la voz de Kazumi Miku La que odio En serio No tengo nada contra ella Si no la voz Nunca me ha gustado Bukalo Y me cago en la puta Ok Ahí sí Por último Aguantarlo con un oído Nuestro primer contribuidor Es la señorita Y Tsunami Usukura Edad secreta Qué bocado de hombre Se titula ¿Qué es real? Veámoslo Jugué un juego el otro día Y la historia fue Simplemente terrible Tan oscura y seria Pero no tenían Una pizca de real Pedazo de basura A la juventud quejona ¿Qué es real? La simple pregunta De la chica ¿Qué piensas tú De su conversación? Una mierda O sea Un amiento de manga Lo siento Debo decirlo Gracias señorita Susura Lo disfrutamos mucho Real ¿Qué pregunta? Quizás una Que no puede Solo responder Moviéndose Nuestro siguiente Contribuidor Mierda ¿Y por qué cambié El escenario? Ah Siento eso Es solo Que amo Este show Ahora Terminemos esto rápido ¿Terminarlo? ¿Has obtenido Lo mejor ejercicios Para el punto Columneante Del espectáculo ¿Qué? Hace un momento Estuvo a punto De matarse Con una puta pistola Mi truco de magia De desaparición ¿Qué? ¿Se mató El hijo de puta? ¿Se mató El hijo de puta? ¿Puedo ponerme Bien a la mierda? Está muerto No me digas ¿Qué demonios Es esto? El payaso ¿Mariposas? ¿Chunsuke? No Creo que no Casuimimiku Creo que no Lo siento Lo siento Si me equivoqué De la canción No sé si Casuimimiku Realmente Porque O sea Lo saco Por la voz Solamente El punto Columneante Del espectáculo ¿Qué mierda? Bueno No es fácil Volverse un artista Pero cree en ti mismo Y tus sueños Se volverán realidad Nunca te rindas ¡Miau! Mierda Vaya Vaya Realmente no esperaba Tanto el final así No esperaba Tanto el final así Realmente No esperaba Que Llegarse a matar El hijo de puta Espera un momentito Muchos días Pasaron desde aquello Los médicos Descubrieron Acerca del pueblo Los medios Descubrieron Acerca Se convirtió En el Mundo corrupto Como si fuera Algún título Del libro Pero éramos Los únicos Que sabían La verdad Porque nadie Creía Si se lo decíamos Habiendo perdido A nuestros parientes Fuimos llevados A otras casas E instituciones Así que todos Fuimos desaparados Pero estoy seguro Que nunca Lo olvidaremos Junto antes De que Yuichi Muriera Le dijo algo Que nunca Había contado Le dije algo Que nunca Había contado Ok Pero había una mentira Ahí No fui bueno Con Yuichi Sin beneficios Para mí Quería que Siendo bueno Con él Ser bueno Conmigo Mismo también Ya que Yuichi Mató a mi mamá Siento decir Que realmente No podía Importarme Mucho O sé también A Yuichi Era igual De hipócrita Pero hay una cosa Con la que me comprometo Cuando sea adulto Espero Poder ser Uno amable Ok Claro O sea Le pasó Original Kinder Ahí terminó Ahí terminó Ahí terminó El final Ahí termina Mierda Mierda Termina ahí Vaya Ok Fue un Final realmente Bueno Realmente me gustó El final O sea Realmente Yo pensaba Que el pueblo Iba a volver Como estaba Pero no El pueblo Quedó igual La puta mierda Tuvieron que llevarse A los niños Para otras instituciones Para Porque ya no podían Quedarse ahí Y al final Él promete Ser un adulto amable Porque O sea ¿Para qué estamos con cosas? Yuichi Le ocurrió Lo que le ocurrió Hizo lo que hizo Porque los adultos Que estuvieron Alrededor de él Fueron una puta mierda Entonces él Decide Ser un adulto Amable Para que no ocurra Lo mismo Con otro niño Creo yo Eso es lo que pensé yo Ok ¿Algo más? Ok Voy a dejar Voy a dejar Que ande solito Solito Realmente el juego Muy bueno Me gustó mucho Los personajes Me gustó La historia del juego Momento Whatafuck Que me dieron Mucha risa Y la canción Latina Que fue Putamente genial En serio Recomiendo mucho Que lo jueguen Porque realmente Es muy bueno El juego Realmente Muy bueno Y aparte Si no quieren Que ninguno De los personajes Muera Está la guía Que está En la página De la traductora Del juego Para que la vean Recuerden Apoyen siempre Las traducciones De los juegos Que salen Porque Gracias a los traductores Tenemos los juegos En español Y hay que apoyar Hay que apoyar Siempre Hay que apoyar Muy bien Los desplayers No voy Donto Ok Algo más Algo más Algo más Creador Parun Ok Super algo Sobre el caro del juego Pero lo diré después Lo voy a decir después Porque ahí sale algo En la guía Sobre Parun Ok Creo que este juego Es Algo más Algo más Nada más En serio Nada más Nada más Ok Parece que continúa Continúa parece Continúa Continúa Claro ahí están Luigi y sus padres Ok Estaba durmiendo What Era un sueño Si Por un rato Me cago en la Era todo un sueño Creo que estaba soñando Era un buen sueño No No lo sé No lo sabes No No era una pesadilla Mariposa Era todo un puto sueño Ha estado ahí Desde hace un rato Me preguntó De dónde vino Era todo un puto sueño Eso no me lo esperaba Realmente no me esperaba Esa mierda En serio O sea El juego realmente Puntamente genial Porque me sacó Un final Inesperado Es linda Final real O sea que el final real Wow Wow Bien Bien Eso estuvo bien Eso estuvo bien Eso estuvo bien O sea realmente Todo fue un sueño Fue lo que estaba viviendo Yuichi Lo que soñó Fue todo un sueño Muy interesante Interesante Fue un buen final Fue Muy aceptable Muy bien Ya Una cosa a decirte El creador de juego Lo que ocurre Es que Parun Se llama el creador del juego Falleció Realmente falleció Ahí sale Lamentablemente Creo que Dice En el 2011 O sea hace 4 años atrás Si 4 años atrás Se suicidó Lamentablemente Lamentablemente Un hecho muy malo No voy a decir De que se suicidó Porque creo que sería morbo Decir de que se suicidó Aunque realmente Algo como común Digo El tipo de suicidio Que tomó él Así que realmente Bueno No sé si nos estás viendo ahora Creo que es un juego Muy genial Me gustó realmente el juego Lamentablemente Realmente fue triste Lo último que leí Porque lo leí justamente Y realmente me dio pena Muy bien Esto fue Re Kinder Decimos a Yuichi Supimos la verdad De todo eso Supimos lo que pasó Yuichi Realmente Lo que estaba viviendo Yuichi Realmente fue Una vida de mierda Pero al final Todo fue un sueño Fue un sueño Fue un sueño de un niño Que está viviendo Un mal momento Con su familia Y tal vez Su sueño fue Para escapar De todo eso Pero Creo que los niños Piensan eso Creo que los niños Piensan esas cosas Y tal vez El sueño Era la presentación Máxima De Que es lo que puede Vivir un niño Con una familia Quebrada Por así decirlo Que es lo que vive Muy bien Realmente Me gustó mucho el juego Muy bien Si te gustó el video Dale like Y compártelo con tus amigos Suscríbete Si no te has suscrito Todavía al canal Recuerda Subo videos Muy seguido Dale me gusta A la página de Facebook Para que se te alten Todo el canal Y todo lo que hago Y no veremos En la siguiente edición Recomiendo que jueguen el juego Jueguenlo Recuerden abajo Está en la descripción De donde descargué el juego Para que lo descarguen Está totalmente en español También está la página De la traductora Que está la guía ahí Para que puedan jugarlo Y sepan Como Que no verán Ninguno de los personajes Muy bien Eso ha sido todo Nos veremos en otro video En otra ocasión Recuerden mañana Veré si subo Un nuevo juego O la parte 7 De Chrono Trigger Voy a ver ahí Muy bien Eso ha sido todo Espero poder subir El especial de los finales Y una que otra muerta De Rekinder Este fin de semana Espero hacerlo este fin de semana Si no sería por el otro Porque no tendría mucho tiempo Muy bien Ahora sí Eso ha sido todo Nos veremos en otro video En otra ocasión Y como siempre Se cuidan gente Bye Bye